es conocido, lo han repetido generaciones, después de haberlo escuchado y madurado, cada uno saca sus conclusiones, la vida con sus imperios te pone serio, te va imponiendo sus condiciones, y va dejando sus marcas en el mural de tus ilusiones, y va dejando sus marcas en el mural de tus ilusiones, también, la vida empieza a los cuarenta, aunque a los treinta también, la vida empieza a los cuarenta, y a los cincuenta tal vez, y si empieza a los sesenta, que empiece ya de una vez, y si empieza a los setenta, que empiece ya de una vez, buen día, tremendo, buenos días, como anda Jorge Nasser, bienvenido a Desayunos, y empezando con música, que cosa más linda, para mi es lo mejor que me puede pasar, empezar cantando el día, buenísimo, bueno, la vida empieza, esta canción que la presentaron en Tremendo Show, que dieron en Buenos Aires, junto con Tabaré Cardoso, como nace la canción, la idea, como la hicieron, Bueno, la canción nace a partir de, la compuse con Fabián Crut, el cantante de Curzi, Corazón de Hotel, aquellas canciones preciosas, Pachanga Falsa, que habíamos escrito juntos, nosotros hace tiempo que colaborábamos, y esta letra mía, él la tenía, siempre le quería poner música, y bueno, hizo varios intentos, y hasta que, hace poquito, hace dos meses, tres meses, ponele, vino un poco con la idea, y hasta a veces estaba divina, y la verdad, la terminamos en quince minutos, o sea, me a Tabaré, le conté de la canción, enseguida, bueno, la murga se puso a disposición, empezamos a trabajar, y bueno, y hoy por hoy ya está, tiene videoclip, Gustav la escuchó, le encantó, propuso un argumento para el clip, así que la verdad que es una canción mágica, ¿no?, una canción que tiene algo para mí. ¿Cómo fue ese momento ahí de presentarla en el escenario con Agarrate Catalina? Y bueno, siempre es lindo, ¿no?, estar con ellos, porque la verdad que es un grupo con, pa, la verdad que a veces la interna, se te diría que es mejor casi, es una interna de un nivel muy alto, mirá que yo tengo mis años en la música, y la verdad que tengo que reconocer que, que cómo se vive la música y la actividad en la interna de Agarrate Catalina es, es, es hermoso, es hermoso, y uno se contagia. Jorge, estás preparando un gran show ahora para el 18 de octubre, contanos todos los detalles. Bueno, va a ser, para empezar, la presentación en Uruguay de la canción en vivo, este, bueno, aquellos que todavía no la conocen, vayan a ver el videoclip a YouTube, que está precioso, está Elena Delfino también, junto con Gustav, protagonizando. Estamos, bueno, en un lugar muy especial para lo que es los uruguayos. Lo estamos viendo ahí, mientras hablas en pantalla. Bueno, el Club de Bochas Nueva Palmira, las bochas, el deporte de la amistad, hay muchos significados, muchos significantes, dirigió Gabriel Bocio también, un gran cineasta uruguayo. Así que, bueno, este viernes 18, en la Sala Citarrosa, 21 horas, vamos a estar con invitados de Argentina, Lucía Ceresani y Seba Garay, van a estar, son artistas emergentes argentinos que conocí, con ellas estoy sacando una canción la semana que viene, estrenando una canción. Y de acá, con Mario Carrero, también vamos a estar estrenando una canción, así que va a ser una noche de estrenos y de clásicos. Esto te iba a preguntar, porque, a ver, está buenísimo estrenar canciones, todo, pero vos tenés algunos temas que la gente siempre te los pide. ¿Cuáles son los que decís? Está, este no puede faltar. Bueno, Candombe de la Doana, la canción del barrio de la Doana, Palabras para Julia, Milonga del querer, a tus pies, Luchadores en lodo, bueno, Milonga de pelo largo, amo este lugar, o sea, se junta un repertorio prácticamente juntando esos temas, ya que son los que la gente conoce, la gente le gustan y nosotros disfrutamos de cantarlos porque es lindo, es lindo comunicarse a través de las canciones que a la gente le gustan. Eso te iba a preguntar de cómo convivís vos como artista con los clásicos, porque viste que hay algunos artistas que los aburren un poco los clásicos y hay otros que dicen, no, pero pará, si me trajeron hasta acá, yo disfruto que me los pidan y que la gente los esté esperando. ¿A vos te pasa un poco eso? A mí me pasa el dos, la segunda opción. Sí, 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 me pasa así porque no te olvides que el negocio de la música o la actividad musical ha cambiado radicalmente. Hay muchísimas más propuestas, competimos con muchísimas más propuestas, hay mucha gente de joven, vieja, es imponente la cantidad de cosas que hay y la verdad que vos tenés que estar con lo tuyo, porque es lo tuyo y no es lo de otro. Entonces, de a poco vas metiendo alguna canción nueva y eso, y aparte la gente ya te identifica con algo, yo creo que el artista disfruta de las cosas nuevas y por eso este show del 18 va a tener cosas nuevas, estrenos que, por ejemplo, la canción que vamos a hacer con Mario nunca se escuchó y la vamos a estrenar antes de que se publique en plataformas. Así que creo que justamente es un show que satisface a ambas visiones de la música. ¿Qué significa para vos ser parte de este aniversario, tocar en el marco de los 25 años de la Sala Cita Rosa? ¿Qué recuerdos te trae de esa sala? Sí, muchísimos. Para empezar, con Nickel fuimos la primera banda de rock que entró a la Cita Rosa, porque al principio estaba pensada como una sala para la música popular y no tanto para el rock, que en aquella época, nos recordemos, en los 90 era sinónimo de mucho volumen, de una cosa más como casi violenta, pesada, y Gerardo Grieco, que en aquel momento dirigía, nos dio esa oportunidad, así que muy agradecido siempre y el recuerdo de eso. Y luego, sí, las presentaciones con Jorge Nasser, también mi primera presentación como solista fue en la Sala Cita Rosa, estaba mi maestra y le pude cantar la canción a mi maestra, todavía ella estaba viva, así que este, para mí es como parte de mi vida, o sea, que me hayan convidado, este, bueno, yo veía que pasaba el año y había tremendos artistas que habían estado, y bueno, y ahora me tocó a mí, así que muy contento. Tremendo show va a ser sin dudas. Te voy a preguntar una de fútbol, porque vos sos tremendo futbolero, estás ahí siempre atento con River. El otro día, en una de las transmisiones de Tenfield, se armaba el debate ahí, si es clásico River Wanderers. Para mí sí, pero vos como hincha de River, ¿qué decís? Para mí hay una rivalidad, rivales y hermanos. Para mí hay una rivalidad, una cosa picante, pero que no es, no tiene el volumen de virulencia que tiene, y nos gusta ganarles, y aparte en la cancha de ellos justo se nos da bien, o sea, siempre vamos con, por ejemplo, la última vez que pasó, estábamos en el horno, y ellos andaban muy bien, y milagrosamente le ganábamos, ¿viste? Entonces, la verdad, uno, bueno, va a la cancha de Wanderer y tiene la esperanza de, sí, sí, pasan cositas, pero pará, pero de ahí va, de ahí a escalar a los líos, y todo eso, eso no lo quiero alimentar, y no me parece, porque no es así, tengo amigos muy queridos, Luciano Superbiel en la música, Alfonso Carbone, que son recontra de Wander, y la verdad que Fernando de Moraes, o sea que, pero me parece que es una pica linda, y después comentamos, la verdad que con muchos de ellos hablamos después del partido, y hablamos a Calzón Guitado, ah, ustedes esto, y nosotros, ah, sí, la verdad que andamos horrible, y bueno, y nos contamos de la interna, y yo eso no quiero que se pierda. Muy bien, bueno, antes de cerrar, te vamos a pedir cerrar con un tema, pero antes le quiero agradecer a Café Macoco y a la librería Amazonia, que estamos acá haciendo la nota, y cerramos, invitando a todos a que vayan el 18 de octubre a la sala Cita Rosa, a ver a Jorge Nasser, y así nos despedimos, muchas gracias. Te empiezan a gustar los tacos, cambias de mambo, apechugando las confusiones, y el milagro de los hijos, los sueldos fijos, y los barbijos en los corazones. La vida es un magisterio, y el cementerio, te está alargando las vacaciones, para qué pasar más tiempo sin entregarse a las emociones, para qué pasar más tiempo sin entregarse a las emociones. La vida empieza a los 40, pero a los 20 también, la vida empieza a los 40, aunque a los 30 también, la vida empieza a los 40, o a los 50 tal vez, y si empieza a los 70, que empiece ya de una vez, y a los 80, y si empieza a los 80, que empiece ya de una vez. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, viernes 18, nos vemos. Volvemos con ustedes. Grande, beso grande. Tremendo.